En el marco de la convocatoria del Programa Federal Equipar Ciencia, nuestra universidad obtuvo un escáner láser 3D de alta tecnología y único en su tipo en el país. La universidad lo que adquirió fue un sistema de escaneo terrestre y móvil híbrido, compuesto por un escáner Riegel BZ400i, que es un escáner de una marca austriaca, que tiene capacidad de tomar millones de puntos por segundo, y un sistema BMZ, que sería la parte híbrida, para montarlo en un auto y justamente tomar datos de manera continua y móvil, a través de una ciudad, de una cantera, de un camino, de lo que sea. El instrumental vino directamente del exterior hacia la universidad, no pasó por nuestras oficinas en Buenos Aires, por eso nosotros vinimos acá para verificar que todo el embarque esté correcto y que no falte ninguna pieza ni nada por el estilo, que nos entorpezca el curso que va a ser en agosto. El curso justamente es del uso teórico práctico del escáner. Primero dos días para lo que es el escáner terrestre y tres días para lo que es la parte móvil del BMZ, que es la parte que va montada sobre el vehículo, donde vamos a tener el apoyo de un instructor de la misma firma Riegel. Y todo lo que es la parte terrestre nosotros la podemos brindar porque ya hemos dado varios cursos de este tipo de equipamiento a lo largo de todos estos años. Es un sistema láser, lo que hace básicamente es medir distancias. Entonces, esa distancia adentro tiene como un prisma que va girando y permite tomar millones de puntos por segundo. Esos puntos por segundo generan una nube de puntos, que básicamente lo que hace es capturar la realidad. Y lo que veo yo después en la computadora, una vez que descargo esa nube de puntos, es lo mismo que estoy viendo yo acá. O sea, me llevo toda la realidad de acá a la computadora. Entonces, en función a eso, depende de la industria la aplicación. Tengo industria minera, que es lo más clásico para este tipo de instrumentos robustos. Tenemos industria geospacial, tenemos todo lo que es forense también, plantas de petróleo, de refinerías, etcétera, que me permiten capturar la información de todas las tuberías y demás. Ese tipo de información masiva, digamos, es lo que se busca obtener a partir de estos relevamientos. Es la primera universidad que tiene un sistema de escaneo de estas características. El escaneo móvil híbrido es el primero que vendemos en el país. Eso es la verdad para destacar. Hay varios escáneres dando vueltas por el país, pero en el caso de lo que son instituciones públicas y, propiamente dicho, con sistema híbrido de escaneo móvil, es el primero que comercializamos, es acá en la Universidad de Santiago del Estero. Es el primer instrumento que llega en esta convocatoria. Este instrumental es de alto costo, es una tecnología muy sofisticada. No solo llega para nuestra universidad, sino es importante para la región, por sus características y su alto costo. Es la primera universidad nacional que accede a esta tecnología. Va a tener un alto impacto para la universidad, por sus características, y también para los estudiantes de las carreras de agrimensura, porque está pedido en el marco de proyectos de investigación, donde muchos estudiantes son de la carrera de ingeniería en agrimensura, pero son múltiples las aplicaciones. No solo es para nuestra carrera, sino para la obra civil, aplicaciones forestales, y bueno, son infinitas. El desafío es encontrarle más aplicaciones aún. El entorno de este equipo es conformar un grupo de investigación, un grupo académico en la Facultad de Ciencias Exactas, que tenga la capacidad de comprender y llevar esta tecnología para aprovecharla, digamos, al máximo de su capacidad. Y lo queremos hacer con un doble enfoque, desde el punto de vista, como decía, de la investigación, desde el punto de vista académico, pero también de las aplicaciones para dar solución desde la universidad a la sociedad. Hay muchas obras civiles que se están desarrollando en nuestro país, y en particular en la región del Norte Grande. Estamos seguros que esta tecnología puede ser un aporte significativo para muchas de esas obras. Nosotros tenemos la capacidad con estos equipos de generar modelos digitales de terreno que son fundamentales para el desarrollo de obras lineales, para la minería, por ejemplo, si pensamos en el litio, si pensamos en acueductos, en puentes, en rutas. Entonces, ese es nuestro objetivo, generar un grupo de trabajo fuerte, y para eso, desde mi experiencia, lo que espero es aportar lo que sea necesario para que eso sea posible.